Top 6. Kylie Jenner es la burla de la novia de Liam Hemsworth. Mis amigas, mis amigos, la actriz Madison Brown, quien actualmente sale con Liam Hemsworth, no pasó desapercibida este año, ya que eligió un muy particular disfraz, el cual muchas personas describieron como una burla a la familia Kardashian. Recordemos que hace unos meses, tras su rompimiento con Miley Cyrus, Liam Hemsworth buscó consuelo en los brazos de la actriz australiana Madison Brown. Por esta razón, la vida de Madison se ha convertido en el nuevo tema de conversación. Muchos desean conocerla más y saber si pronto confirmará su relación con el atractivo actor, pues resulta que la actriz Madison Brown, para celebrar Halloween, se disfrazó de la famosa socialité Kylie Jenner, lo que muchos consideraron una burla. Madison se colocó una peluca negra y se vistió con el modelo negro Chanel que Kylie portó cuando mostró su inmensa oficina y fue blanco de memes por el fragmento de canción que le canta a Stormi para despertarla, mismo que se viralizó y se convirtió en tiempo récord en lo más buscado de TikTok. Kylie Jenner dijo, Ok chicos, vamos a despertar a Stormi, salir de aquí y mostrarle su habitación. Justo por eso, se pensó que Madison Brown se burlaba en Halloween de Kylie Jenner al elegir este particular look, aunque otros se lo tomaron con gran humor. Además, Madison subió múltiples fotos haciendo referencia a Kylie Jenner y para promocionarse a ella misma. Ella dijo, Mi nuevo kit de lipsticks, Dynasty Musical Episode, se lanzará mañana. Muy al estilo de la creadora de Kylie Skin, pero con el mensaje de anunciar un capítulo especial de su propia serie. Cambiando un poco de tema, les platico que Liam y Madison no han confirmado el estado de su relación hasta ahora, pero ambos fueron capturados juntos. Además, diversas fuentes dijeron el mes pasado que tanto Liam como Madison solo se conocen por un par de semanas, pero aún así se están llevando excelente. Las fuentes agregaron que esto se debe, en parte, a que los dos tienen los mismos intereses para compartir, como Australia y las playas. Ambos son estrellas australianas y, de hecho, su misma carrera también los unió. Y volviendo al tema principal de este video, te pregunto, ¿Crees que Madison se burló de Kylie Jenner o solo fue una broma de Halloween? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. También te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré lo más reciente e interesante del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.